Suscríbete a FITMAS, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional. La selección de Remo se encontró preparando en estos últimos meses para competir en el Campeonato Sudamericano Juvenil junto a la Sub-23, que se está llevando a cabo en Río de Janeiro hasta el 28 de abril. El equipo se encuentra conformado por 7 hombres y 3 mujeres, como Gonzalo Morante, Ignacio Medina, Valeria Palacios, entre otros jóvenes, que participarán en dos modalidades, Single y Double Park. Por otro lado, el quien se encuentra al mando del equipo es el deportista olímpico Ángel Sosa, que junto al entrenador Joeniz Hernández prometen traer buenos resultados de esta competencia. Suscríbete a FITMAS, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!